Hoy en 10 minerales que tal vez no conocías parte 3 veremos una selección bastante particular algunos de estos minerales poseen los elementos químicos más raros del mundo si quieres saber de qué se trata quédate sin más contratiempos comencemos 10 Valentinita Forma mineral del óxido de antimonio Su nombre se debe a un antiguo alquimista Basilius Valentinus que fue el que dio la primera descripción sobre las propiedades del antimonio La Valentinita cristaliza en el sistema ortorrómbico y se presenta frecuentemente en cristales prismáticos radiales masas fibrosas y de forma masiva posee un aspecto incoloro y con variaciones de tonos desde el amarillo al rojo La dureza de este mineral es de 2,5 a 3 y el brillo que presenta puede variar de adamantino a nacarado Este mineral se origina por la meteorización de la estivina y de otros minerales relacionados con el antimonio Se forma en vetas hidrotermales junto con otros minerales como la estiviconita, cervantita, quermesita, etc. Sus principales yacimientos se encuentran en Oruro y Potosí, Bolivia, Chile, México, Australia y China 9. Guanacoita, raro mineral que pertenece al grupo de los minerales de cobre Entre los elementos químicos que se destacan son el cobre, magnesio y arsénico El nombre de este mineral se debe a que fue encontrado en la mina del Guanaco ubicada en la localidad de Santa Catalina, Antofagasta, Chile Pero no fue hasta 2006 que fue reconocido como un mineral nuevo Este bonito mineral se presenta en cristales prismáticos y aciculares Que pueden ser de un tono azul claro a azul turquesa Producto del cobre en su estructura cristalina Su dureza en la escala de Moss es de 3 El brillo que posee es vitreo Y su sistema cristalino es monoclinico La formación de este mineral se origina bajo condiciones hidrotérmicas de baja temperatura Entre los 100 y 200 grados celsius Otros minerales con los que está asociado son con la crisocola, brochantita y olivenita Su yacimiento principal proviene de la mina del Guanaco En Antofagasta, Chile, Marruecos y Andalucía, España 8. Monacita Este mineral de tierras raras es uno de los más interesantes Pues posee 4 variantes La monacita de serio, lantano, neodimio y samario Este grupo de minerales pertenece a la clase de los fosfatos Y es considerado una mena mineral de las valiosas tierras raras Su nombre proviene del griego monasein Que significa estar solo en razón a lo raro de este mineral Como bien hemos mencionado los elementos químicos de tierras raras También se encuentra el torio, hitrio, praseodimio y gadolinio En sus principales características físicas Encontramos cristales de hábito monoclinico Sus colores pueden ser diversos Del rojo marrón al verde, amarillento e incolor Su dureza según la escala de moss es de 5 a 5,5 Posee un brillo sub adamantino, vítreo a resinoso La monacita puede ser radiactiva debido al elemento químico de torio Este mineral se forma en los granitos Pero también puede estar presente en algunos bancos de arena Sobre todo en la India, Madagascar y en las playas de Guarapari, Brasil Que son conocidas como las playas radiactivas Sus yacimientos principales se encuentran en Australia, Italia, Argentina, Brasil, China y Noruega 7. Pirquitacita Extraño mineral que pertenece a la clase de los sulfuros Vinculado al grupo de la estagnita Su nombre se debe a que fue descubierta por primera vez En la localidad de Mina Pirquitas, Jujuy, Argentina Los elementos químicos que componen la pirquitacita Es la plata, zinc, antimonio y azufre Se presenta de un tono negro a gris Y su sistema cristalino es tetragonal, escalenoédrico Su dureza según la escala de Moss es de 4 Se forma en vetas hidrotermales Asociada a ambientes subvolcánicos Similares a algunos yacimientos de estaño de Bolivia Por su cercanía geográfica Está asociada con otros minerales como la marcasita Gurtzita, Miargirita, Estagnita, etc. Los depósitos minerales se encuentran en Jujuy, Argentina Bolivia, Japón, Perú y Rumanía 6. Torita Atípico mineral que pertenece a la clase de los mesosilicatos Se diferencia por su notable radioactividad El nombre de este mineral es por su alto contenido del elemento de torio Además contiene el temible elemento radiactivo de uranio Se presenta en cristales cuadrados, pseudo octaétricos y de forma masiva Su dureza según la escala de Moss es de 4,5 a 5 Lo podemos encontrar en una gama de colores Que van desde el amarillo naranja, parduzco, negro parduzco y negro Su brillo puede ser vitreo, arresinoso y es frecuentemente opaco Se forman en las rocas pegmatíticas, en filones hidrotermales También aparece en forma de arena Minerales con los que se encuentra frecuentemente son El circón, monacita, pirocloro y la uraninita Principales yacimientos de la Torita son Australia, Brasil, Canadá, Argentina y China 5. Ajoita Mineral que conforma la clase de los filosilicatos Su particular nombre proviene de la localidad de Ajo Ubicada en Arizona, Estados Unidos En cuanto a su aspecto físico Posee un tono verde azulado similar a la auricalcita De transparencia translúcido Y con un sistema cristalino trigonal pinacoidal Se presenta en cristales fibrosos en forma radial Y la dureza que presenta es de 3,5 Elementos químicos presentes son el sodio, cobre, aluminio y silicio La Ajoita es un mineral que se presenta en las zonas de oxidación de mineralizaciones de cobre Que generalmente rellena cavidades y venas Minerales con los que se suele encontrar Son con la selenita, en cuarzo en forma de inclusiones Conicalcita, moscovita y pirita Los lugares donde podemos encontrar este mineral Es en Arizona, Estados Unidos, Sudáfrica, Austria y Japón 4. Fosfofilita Mineral de la clase de los fosfatos El origen de su nombre proviene de fosfos por ser un fosfato Y del vocablo griego phylos Que significa hoja por su exfoliación y su tonalidad Los elementos químicos principales que se encuentran Son el zinc, hierro y fósforo Este bonito mineral posee una dureza de 3 a 3,5 en la escala de mos Su espectro de colores varía desde el verde azul a incoloro Posee un brillo vitreo y es de grado transparente El hábito cristalino es tabular, rellenando algunas cavidades También pueden aparecer en maclas como la cola de pez La fosfofilita se forma en las zonas de oxidación En rocas como la pegmatita, granitos y también por la alteración de la esfalerita Y los fosfatos de manganeso y hierro en betas hidrotermales Está asociado con diversos minerales como la triplita, esfalerita, vivianita y fosfosiderita Los depósitos minerales más importantes se ubican en los departamentos de Potosí y Oruro En Bolivia, Australia, Canadá y los Estados Unidos 3. Xenotima Mineral perteneciente a la clase de los fosfatos De este mineral podemos encontrar dos variantes La xenotima de itervio, que se considera uno de los minerales más raros Y la xenotima de itrio El nombre de este mineral proviene del griego xeno, que significa vano y time, honor En alusión a que el itrio fue confundido con un nuevo elemento químico La gama de colores es amplia Desde el pardo amarillento a rojo, blanco gris y amarillo pálido La dureza que posee es de 4 a 5 Su brillo es vítreo a resinoso y con una transparencia de translúcido a opaco Pero transparente en la variedad con itervio La xenotima de itervio puede ser levemente radiactiva La formación de la xenotima se genera a partir de las rocas ígneas alcalinas Y en pegmatitas en las que se puede formar en tamaños considerables Esta asociado con minerales como el circón, anataza, columbita, monacita, etc. Este mineral puede encontrarse en Malawi, Austria, Argentina, Australia, Bolivia y Canadá 2. Quetzalcoatlita Mineral poco conocido asociado a los minerales de óxido El nombre es en alusión por el color de Quetzalcoatl La mítica serpiente emplumada de la cultura tolteca y azteca Sus primeros ejemplares proceden del municipio de Moctezuma, Sonora, México En sus características químicas y físicas podemos destacar su dureza que se ubica en el grado 3 de la escala de Moos Su tono habitual es el celeste, su lustre es perlado a mate y sus cristales son transparentes Se presenta en cristales hexagonales y costras microcristalinas Los elementos químicos presentes son el cobre, zinc, telurio, plata y plomo Este mineral se origina en los yacimientos secundarios de las zonas de oxidación hidrotermales de las menas de telurio Se halla frecuentemente con otros minerales como la galena, bornita, cerucita, cuarzo, etc. Sus principales depósitos se encuentran en Sonora, México y en los estados de Utah, California y Arizona, Estados Unidos 1. Neptunita Curioso mineral que pertenece a la clase de los filosilicatos El nombre de este mineral es por el dios romano Neptuno Siendo similar a la Egirina que también menciona al dios del mar escandinavo Egir La Neptunita se presenta en tonos negros pudiendo variar hasta el rojo marrón intenso La dureza en la escala de Moos es de 5 a 6 Posee un brillo vitreo, se presenta en bonitos cristales prismáticos y la fractura es concoidea Entre los elementos químicos presentes en este mineral se destaca el potasio, sodio, litio, hierro y titanio Se forman en vetas de natrolita junto a rocas del tipo de las serpentinitas y también en pegmatitas Esta asociado con otros minerales como la egirina, benitoita, natrolita, joaquinita, etc. Los depósitos minerales más importantes se encuentran en el condado de San Benito, California, Estados Unidos, Brasil, Dinamarca, Rusia y Namibia Si te ha gustado el video dale like, suscríbete para recibir los nuevos videos y no olvides activar la campanita Gracias por ver el video